Y un estudio de abogados estadounidenses será quien asesorará la extradición del expresidente Alejandro Toledo, prófugo desde el 2017 en Estados Unidos. El Ministerio de Justicia seleccionó al staff jurídico para encargarse de los trámites que permitan retornar a Alejandro Toledo al Perú. Según informa el diario Correo, sería el mismo ministro, Vicente Ceballos, quien está viendo de cerca la contratación. ¡Gracias!